DJ Javier Sentada en un bar, mis temitas, mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar, mis temitas, mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza Con la voz entrecurtada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es la primera vez que me enamoré Es la primera vez que me enamoré Es que me enamoré Locamente, ciegamente No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Si fuera posible, yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Abrazando a Otones Javier Mix DJ Quedando a Otones El camaleón cambia de colores No sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores No sé según la estación Así cambiará mi destino mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino mi amor Cuando tú regreses Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Estás escuchando lo nuevo Del DJ latino DJ Javier Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración Y eres mi adoración Y eres mi adoración Y tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos te puedo Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Y es que la copia Mueve Es todo lo que quiero Ven a poner tu sueño Y me quedo en tu recuerdo Y es que yo por ti no muero Eres todo lo que quiero Ven a poner tu sueño Y me quedo en tu recuerdo Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Y me quedo en tu recuerdo Y me quedo en tu recuerdo Cuando llego en la casa Mi mujer me dice ¿Qué dice mi amor? Esa vieja que tú estás llevándome Quiere ¿Qué vida llevo yo mi amor? Dime Una vida de perro Una vida de solteros Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero Una vida de perro Una vida de solteros Yo puedo quererte mucho Pero más me quedo en tu recuerdo En la casa nada te ha faltado Vente Beso Con el supermercado Y con mi vuelta Tú siempre te has quedado Cuando vuelvo en la calle Quiero darte eso De las respuestas Que recibo en ti Que te lo vengas a mi bote En alto te llego Te doy cariño Escuchándote Canto de los vecinos Cuando salgo Me vengo Concretivo Si me corto Tiempo De tan Mijo Cuando llego Bien tarde en la casa Mi mujer me dice ¿Qué dice? Esa vida que tú estás llevando Me tiene muy triste Así me conocí Te doy cariño En la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevándome Ayer Oye, pero déjame vivir Una vida de perro Y una beso Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero Yo también te quiero, mami Una vida de perro Y una beso Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero Por ahí están diciendo Vente con de los cachos A ti y la mami Y yo siento un brazo Y yo siento un brazo Si aunque no te ves Esa es la que me está seduciendo Rápido Y yo la despacho Si te quiero a ti Te amo a ti Te adoro Pero nunca voy a dejar A la calle Otras comentarios En la calle Se dicen que vivir En esta puerta Me voy a ir solo Para ti Tu corazón Por la luz La que lo mira a mi vida La que quiero mucho A la cabeza Esa es la que lo mira a mi vida Joder no me saques de tu vida Vamos mami Lo que me pida Si quieres correr Por ahí Yo a la primera Bienvenidos sean todos A la mejor ronda de la ciudad DJ Javier Mi mamá Mi mamá Te traigan la bote Ey, 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 ey Te traigan la bote Ey, 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 ey Llegar los super destre Ey, 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 ey Llegar los super destre Ey, 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 ey Mírala de ella, cuántas mujeres 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 de ella, cuánt